Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro organizado por Cooperar, en especial por la Comisión de Normativa de Cooperar. Vamos a tratar ahora una nueva resolución de Linares, como ustedes saben, la resolución 1311 del 2023. Vamos a organizarnos de la siguiente manera. Somos muchos, así que en primer lugar les vamos a pedir que mantengamos los micrófonos cerrados, a los efectos de evitar cualquier tipo de ruido. Ahí está Nadia, que es una colaboradora de Cooperar, que nos está ayudando a que eso ocurra, pero bueno, controlemos nuestros micrófonos. La presentación va a comenzar por una justificación de alguna manera de esta resolución y una primera explicación que nos va a aportar el doctor Dante Caracoña, integrante de la Comisión de Normativa de Cooperar. Y después va a pasar la palabra a Martín de la Dehesa, el contador Martín de la Dehesa, vinculado a la Asociación Intercooperativa Regional y a la Cooperativa Obrera, que también integra la Comisión de Normativa y ha estado trabajando en la confección de esta propuesta, de esta resolución. Y una vez que, mientras hacen la presentación, el doctor Cracón y el contador de la Dehesa, están todos invitados a dejar sus preguntas en el chat, a los efectos de ir incorporándolas, y después cuando termine la presentación, Martín de la Dehesa, vamos a abrir el momento de las preguntas, vamos a contestar en primer lugar las preguntas que están en el chat, y después vamos a abrir la posibilidad de que alguno que quiera hacer alguna pregunta, o una re-pregunta en forma abierta, poder hacer. Esa es un poquito la mecánica. Así que si están todos de acuerdo, iniciamos la actividad. Le vamos a dar la palabra entonces en primer lugar al doctor Dante Gracoña. Dante. Gracias, Carlos. En primer lugar, quiero comenzar reconociendo que esta reunión aborda una temática eminentemente contable, por eso es una reunión de contadores, donde un abogado aparece como un sapo de otro pozo. De manera que, consciente de esta situación, voy a circunscribir mi intervención a los aspectos fundamentales que han motivado la aparición de esta resolución, y a cómo se encuentra este tema incluido dentro del marco de la Ley 20.337. Ustedes saben que esta ley, que cumple la semana que viene 50 años de su sanción, fue elaborada por un equipo de trabajo que estaba fundamentalmente constituido por abogados. Pero había también un contador. Sin embargo, este contador obviamente estaba en minoría. De manera que los temas contables, si bien obviamente están presentes en la ley, no tienen un desarrollo tan extenso como ocurre, por ejemplo, con la Ley de Sociedades Comerciales, o hoy llamada Ley General de Sociedades. En esta ley hay un capítulo especial, que va de los artículos 61 en adelante, que trata sobre los temas contables específicamente. En cambio, en la elaboración de la Ley de Cooperativas se adoptó el temperamento de que no convenía introducirse en la regulación específica de los aspectos contables de estas entidades, toda vez que se consideró que la contabilidad es una disciplina eminentemente dinámica, que se va adecuando a los cambios y avances técnicos que hay en la materia, y que en consecuencia debía la ley limitarse, en todo caso, a los lineamientos generales de carácter conceptual, básico, que debían respetarse para que fuera congruente esa regulación con la economía general de ley, pero no entrar en detalles y regulaciones que fueran de carácter más minucioso. Esta tarea quedó básicamente delegada a la autoridad de aplicación para que, en virtud de resoluciones reglamentarias que le faculta que fuera dictando, estructurara la regulación propia de la materia contable. Esto es lo que explica la presencia del artículo 39 de la ley, que le adjudica a la autoridad de aplicación esta función reglamentaria en la materia. Pero claro, como decíamos, de todas maneras, la contabilidad tiene que ser consistente, solidaria, con la naturaleza de la institución que la ley regula. Por eso es que hay ciertos principios incorporados en la ley que se transmiten a la contabilidad y que deben ser recibidos y desarrollados por ella. Entre esos principios que, lógicamente, son principios que tienen además el carácter doctrinario de principios cooperativos incorporados a la ley, se manifiestan fundamentalmente en el artículo segundo de la ley 23.107. Ustedes conocen que este artículo, que es un poco la portada de la ley, define lo que es una cooperativa. Es decir, da un concepto general en el primer párrafo y luego sus caracteres esenciales que la definen con un perfil propio diferente de las sociedades y de las asociaciones. Por eso es que este artículo segundo reviste tan singular importancia, porque no solo nos presenta la fisonomía cooperativa de esos rasgos esenciales, sino que estos luego se proyectan en el resto del articulado de la ley. Hay que, para interpretar cabalmente la ley, haya que ir regularmente de sus disposiciones específicas a los conceptos generales que están incorporados en este artículo segundo. Allí hay un par de ellos que interesan fundamentalmente para la temática que se va a abordar en la reunión de hoy. Uno de ellos, principal, es el relativo a las reservas. La ley establece que en las cooperativas las reservas son irrepartibles, aún en caso de liquidación. Este es un rasgo fundamental de la naturaleza jurídica de las cooperativas, que es consistente con el tercer principio sobre los aspectos económicos de las cooperativas, tal como está contenido en la declaración emanada de la Alianza Cooperativa Internacional. Este principio de irrepartibilidad de reservas está expresamente incorporado en el artículo segundo, inciso 12. Pero luego se repite o se explica más en los artículos 36, 95 y otros de la ley. De manera que esto es uno de los núcleos fundamentales que informan lo que vamos a ver a continuación en el curso de esta reunión. El segundo aspecto, también de carácter fundamental y principista, es el referido a los retornos. Esto es otra de las características sustanciales que definen las cooperativas, en las cuales los excedentes que arroja el balance anual se distribuyen en proporción a las operaciones que los asociados realizan con ellas. Porque los excedentes así concebidos no son otra cosa que un exceso de previsión que las cooperativas realizan cuando prestan sus respectivos servicios. Sea fijando los precios para la distribución o los anticipos en los casos de otras cooperativas. Pero siempre se trata de un aspecto que es simplemente una corrección de la política de precios que se ha desarrollado durante el ejercicio y que se ajusta al final de él a través de los estados contables. Y lo que resulta como sobrante es lo que se devuelve a los asociados, porque ellos lo han formado. De ahí su nombre de retorno. Es una devolución, una complementación de lo que ellos han recibido durante el ejercicio. Estos retornos están expresamente contemplados también en el artículo segundo, inciso sexto, de la ley, cuando habla de cuál es el régimen de distribución de los excedentes. Conforme con esta definición de principio, los excedentes repartibles, es decir, aquellos que bajo la forma de retorno se distribuyen entre los asociados, son solamente, como lo dice en forma categórica la ley en el artículo 42 primer párrafo, son solamente la diferencia entre el costo y el precio del servicio prestado a los asociados. Entonces, los retornos son esto, la diferencia entre el precio y el costo del servicio prestado a los asociados. Eso es lo que se reparte, lo que se devuelve. ¿Y qué pasa con otros excedentes que no provengan de esta diferencia entre costo y precio del servicio prestado a los asociados? Bien, si solo se pueden distribuir los que provienen de esa diferencia, quiere decir que los demás excedentes no se pueden distribuir. Y al no poder distribuirse, constituyen la otra opción posible, la única, constituyen una reserva. De manera que los excedentes de una cooperativa tienen dos destinos posibles, la distribución o su asignación a reserva. La distribución tiene, en el artículo 42, una serie de disposiciones que habilitan que una parte se destina a reserva legal, otro porcentaje al Fondo de Acción Asistencial y Laboral y para asistencia al personal, para educación cooperativa, una parte para un interés limitado de capital, pero el grueso del excedente repartible va destinado a ser devuelto a los asociados por vía del retorno. Esto es lo que establece la ley en el artículo 42, primero y segundo párrafo. Luego, lo que no está comprendido en este concepto del excedente repartible se asigna a reserva. ¿Y cuál es la fuente de esta reserva? Todos los demás excedentes que arroje el balance, que son básicamente el excedente que proviene de la prestación de servicios a no asociados cuando esta estuviera autorizada por la ley. Artículo segundo, inciso décimo y resoluciones reglamentarias del INAES según los tipos de cooperativas y los excedentes que provienen de operaciones que no están estrictamente relacionadas con el objeto social. Yo no diría excedentes ajenos a la actividad del objeto social porque eso contraria el principio de limitación de la actividad a realizar el objeto propio. Pero hay oportunidades en que se realizan operaciones que no son específicas del objeto social, por ejemplo, cuando se trata de operaciones sobre algún inmueble destinado a cierta actividad o bien inmueble incluso destinado a cierta actividad a la cooperativa que luego se realiza, hay una diferencia de precio, etc. Bueno, esto es ajeno a la gestión propia de la cooperativa. Entonces también los excedentes que provienen de esta fuente deben ser destinados a reserva. ¿Cuál es el sentido de esta disposición legal que diferencia tan netamente excedentes repartibles y no repartibles asignando a estos últimos el destino exclusivo de la reserva? El sentido es que en la cooperativa nadie puede lucrar a expensas de otro. sea asociado o no asociado porque esto desnaturalizaría la esencia de la cooperativa. Nadie se asocia a una cooperativa ni podría hacerlo para lucrar con los excedentes o los resultados que produzcan otros. Esto sería repito contrario a su naturaleza. Cooperativa asociarse significa utilizar el servicio que presta a la cooperativa y pagar por el servicio lo que este cuesta. Si la cooperativa cobró de más por un exceso de previsión se lo devolverá a fin del ejercicio bajo la forma de retorno. Pero todo lo demás va a una reserva. A una reserva que está obviamente destinada a consolidar el patrimonio social y como es de carácter irrepartible se prolonga en el tiempo su existencia a través de las diferentes generaciones de asociados permanece siempre en este patrimonio social que si eventualmente la cooperativa se disolviera y se liquidara y quedara un remanente debe ser destinado al Estado para fines de promoción del cooperativismo. Vale decir que en ningún caso existe la posibilidad de apropiación de las reservas porque esto es lo que caracteriza a la cooperativa y por otra parte tampoco podría entonces la cooperativa constituir reservas llamadas voluntarias como las del artículo 70 de la ley general de sociedades porque estas reservas así constituidas serían una sustracción a los asociados de los fondos a los que tienen derecho en calidad de retorno lo que se le retiene para reservas es lo que se le priva de recibir como retorno por eso no hay en la ley otra posibilidad que distribuir retornos o constituir reservas esta es la situación que enmarca el tema que aquí nos trae para la reunión de hoy en consecuencia siendo los excedentes ajenos a la gestión ordinaria de la cooperativa destinados a una reserva porque no pueden los asociados apropiarse de ella parecería también razonable que cuando estas operaciones ajenas al objeto social y roguen pérdida a la cooperativa sean absorbidas con esa reserva que proviene de las mismas organizaciones realizadas en ejercicios en los cuales el resultado ha sido positivo es decir sería simplemente mantener una coherencia entre estos dos aspectos cuando el resultado es positivo y cuando el resultado es negativo tratándose de fondos que provienen de un determinado tipo de actividad y que eventualmente se destinan a cubrir las pérdidas que arroje ese mismo tipo de actividad esto es sustancialmente lo que surge de la ley de cooperativas como marco de referencia y sustento de lo que constituye el meollo de esta resolución 1311 2023 dictada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Bueno muchas gracias doctor Cracoña continuando con la presentación y yendo concretamente a la resolución y su texto le damos la palabra al contador Martín de la Desa Buenas buenas tardes a todos un gusto estar acá con ustedes compartiendo este momento voy a estar compartiendo pantalla vamos a ver si si funciona estamos viendo si si Martín se ve bien perfecto bueno haciendo un poquito de historia nosotros en la comisión de normativa estuvimos viendo que quizás algunas cooperativas con con el tema de la deflación reinante iban a tener a tener algún tipo de perjuicio y de ahí empezó a surgir la idea de aclarar un poco y clarificar el tema del uso de las reservas la absorción y su recomposición sinceramente no no terminó siendo lo que habíamos planteado en algún momento terminó saliendo bastante bien de las negociaciones con el INAES porque fueron bastante escépticos a hacer un cambio un cambio que viene ya de uso y costumbre y como dijo Dante hace 50 años se viene casi realizando de la misma manera pero ya a partir del año 2008 2009 con la implementación de la RT24 y con la modificación sufrida a través de la RT51 se viene trabajando con los tres conceptos más en firme de los tres tipos de resultados el resultado de la gestión con asociados el resultado de la gestión con no asociados y el ajeno a la gestión y de allí algunas interpretaciones que nosotros estábamos realizando dio pie para la resolución 1311 que estamos aquí para aclarar un poquito así como Dante aclaró yo vengo a ser un poco el que viene a confundirlos a todos la parte de los considerandos está dada justamente el porqué de la nueva resolución y acá uno se pregunta si la aflación es la excusa sí fue la excusa para armar la presentación ante linaes pero no es el único motivo diríamos ¿por qué? porque seguramente la situación patrimonial de cada una de las cooperativas hace que por un lado de manera directa uno piense que el recpam es el que está influenciando en el resultado ajeno a la gestión pero aquí yo quiero hacer la aclaración principalmente a los colegas contadores que a veces uno se limita de lo que uno a veces escucha o trata de interpretar de la resolución técnica 51 y 24 acá el tema del recpam es generado de acuerdo a la situación patrimonial y el trabajo que uno debería hacer realmente es separar la situación patrimonial monetaria y no monetaria tanto de la situación de la que está destinado a la gestión cooperativa como el ajeno en la gestión cooperativa por lo general uno tiende a decir y comete el error de decir todo es recto todo es ajeno a la gestión no no es tan así y seguramente lo vamos a poder ver algún tipo de ejemplo luego pero para la resolución lo que se trató de implementar es que la inflación estaba siendo mella en los estados resultados y en los resultados de las cooperativas y de ahí surgió la presentación es así que en los considerandos ya se hace mención al tema de que se hace la presentación de moneda constante homogénea de acuerdo a la 419 que salió en el 2019 y que el incremento que viene produciéndose del IPC que se utiliza justamente para esa expresión puede generar efectos importantes en el resultado del ejercicio según la estructura patrimonial de cada cooperativa ¿por qué digo que es la excusa? porque como dijo Dante tenemos casos ejemplos por ejemplo de la compra de algún terreno de alguna inversión inmobiliaria que puede ser la cooperativa y eso lo hace en pos de mantener su fortalecimiento patrimonial su resguardo de valor que no forman parte de la operatoria con el asociado pero mientras tanto mantiene ese terreno la cooperativa tiene que pagar ABL tiene que pagar algunos impuestos y seguramente eso le está afectando el resultado ajeno a la gestión de forma negativa y como se venía trabajando terminaba siendo afectado el resultado de la gestión cooperativa en pos de balancear ese negativo en el ajeno ¿qué pasaba después? ese terreno se vende y la ganancia generada por el valor de costo y el valor de venta ese resultado se terminaba mandando a la reserva del artículo 42 y de allí nos parecía a veces injusto por una cuestión de equidad que es lo que un poco mencionaba Dante nos parecía inequitativo que en las pérdidas los posibles retornos se veían afectados en pos de esas inversiones y por el otro lado cuando se generaba un beneficio no le venía tampoco al asociado es un poco ahí la raíz del nacimiento de esta resolución pero la inflación fue un poco el disparador ¿qué cambia respecto a lo que se venía trabajando? bueno es la forma de compensar las reservas nos hubiese gustado trabajarla en tres tipos de reservas como si se trabajan los tres tipos de resultados como decía Dante en la ley está solamente el tema de la reserva legal que se constituye con ese 5% de los excedentes repartibles y por el otro lado habla de una cuenta especial de reserva en la cual se deben destinar los excedentes de la prestación de servicios a personas no asociadas es decir que en la ley lo único que se hace mención es a la operatoria de la gestión con no asociados pero no habla nunca de operaciones ajenas esto lo hace en la exposición de motivos al hacer referencia al artículo 42 pero no queda explícito en la ley que está en la exposición y donde expresa que esos excedentes que pudieron tener origen en operaciones ajenas a la gestión ordinaria también deben destinarse a una cuenta especial de reserva es decir habla de una cuenta especial de reserva en la ley y habla de una cuenta especial de reserva en la exposición de motivos pero no dice que sea la misma bueno acá nos daba nosotros pie para trabajar un poquito que no lo logramos seguramente será para trabajar a futuro de que se logre separar inclusive la reserva para operaciones con no asociados y una reserva especial para las operaciones ajenas y así poder ir compensando cada una de las cuestiones hago la aclaración que en la cuestión de operaciones con no asociados quedó excluida de esta compensación por ende sigue la lógica de la que veníamos trabajando hasta este entonces esto es un poco lo que nos manifestaba antes que también se trató y se volcó en los considerandos de la resolución que el tema de que no se lucre a expensas del otro y por eso se generó este tipo de reservas en su momento dentro de la ley y a contrario censu que ahora correspondería interpretar que con los resultados provenientes de operaciones ajenas a la gestión pues en deficitarios y puedan ser absorbidos por esa reserva especial oportunamente constituida no sería necesario afectar el resultado de la gestión cooperativa con personas asociadas y en ese caso si tenemos un ejercicio con un resultado positivo con un descendiente repartible que se podría dar un retorno no se verá afectado por una cuestión quizás exógena como puede ser el tema inflacionario ¿por qué quedó el tema del resultado con no asociados? un poco linaje lo que manifestó que no entraría en la misma lógica es que las decisiones de trabajar y operar con no asociados es de la misma gente que está en la cooperativa tomando las decisiones cuando a veces el tema de la inflación más bien viene dado de afuera y no por una cuestión propia esto resolución la 1311 lo que viene a ser es una norma aclaratoria y es lo que Dante un poco mencionaba de que vino a resolver alguna cuestión que seguramente sería después trabajando mucho más pero menciona que se hace necesario un poco profundizar el análisis de la norma de constitución de reservas y también la aplicación de la absorción de los resultados tanto de lo que se mantiene en la ley 2337 como en la exposición de motivos y también habla de que resulta aconsejable sobre ese base de razonamiento que en el marco de lo que las facultades que le otorga al organismo linares el artículo 39 la emisión de una resolución aclaratoria sobre la utilización y recomposición de reservas yendo a la parte resolutiva lo primero que quiero hacer declaración que es opcional no es obligatoria la forma de de hacer este tipo de compensaciones se podrá seguir trabajando en en la forma que se venía haciendo pero está mi razón se da la opción dice que cuando en el ejercicio económico de una cooperativa las operaciones ajenas a la gestión cooperativa arrojen un resultado negativo podrá absorberse dicho resultado con la reserva especial del artículo 42 de la ley 20 37 a la que previamente deberá destinarse el eventual excedente del ejercicio generado por la gestión cooperativa con personas no asociadas es decir primero opto y en caso de adoptar primero destino el excedente del ejercicio en caso de existir de la gestión cooperativa con no asociados no queda claro si por eso nos hubiese gustado separarla el hecho de que al estar metido en un globo que es la reserva del artículo 42 con la sumatoria de dos tipos de resultados hasta qué forma uno lo puede utilizar mi sugerencia es como por lo que les estoy mencionando y la interpretación que hizo Linaez es que solamente se podrían absorber con los datos de los valores del generado por el ajeno a la gestión no sé si me explico después lo chequeamos respecto a qué y cómo absorber bueno el artículo 2 habla de si de la aplicación indicada en el artículo anterior que das un saldo negativo por absorber es decir la reserva especial no nos alcanza lo que deberá detraerse del excedente de la gestión competitiva con personas asociadas es decir primero voy a buscar el saldo de la reserva del artículo 42 y en caso de que no me alcance busco el excedente y lo detraigo el excedente de la gestión cooperativa con personas asociadas esto hubiese sido también bueno interesante que el INAE se espida de qué manera porque es el huevo y la gallina yo uso el excedente de la gestión cooperativa en este momento pero no me habla de una obligación de reconstitulo futuro y dar el excedente que podría haber dado digamos que lo que está haciendo acá es una aclaración de que en realidad lo que hago es compensar dos tipos de resultados del ejercicio previo previamente en caso que el resultado de la gestión cooperativa con personas en el segundo párrafo dice en caso que el resultado de la gestión cooperativa con personas asociadas no arrojase excedente o este resultara insuficiente para absorber el saldo negativo indicado en el párrafo anterior el mismo deberá ser absorbido con la reserva legal el ajuste de capital irrepartible y el ajuste de capital del ejercicio en ese orden digamos acá lo que está un poco es remarcando la forma de que si bueno fui utilicé el saldo agoté el saldo de la reserva especial no me alcanzó voy al resultado de la gestión no me alcanzó y ahí empiezo ya con una cuestión que uno más o menos conoce de las normas vigentes que es la utilización de la reserva legal el ajuste de capital irrepartible que ustedes recuerdan es lo nuevo de la RT51 de la 996 que sacó modificando la RT51 y después el ajuste de capital ahora bien ¿cómo recompongo eso? y eso nos lo da el artículo 3 darse la situación contemplada en ese segundo párrafo el artículo 2 dice que en los futuros ejercicios se verán reconstituir al nivel anterior a su utilización el ajuste de capital del ejercicio el ajuste de capital irrepartible y la reserva legal utilizados en ese orden digamos en la reversa del anterior quizás lo más acertado hubiese sido a su valor actual en lugar de poner el nivel anterior pero porque además hay que ponerlo a valores actuales en moneda homogénea y después dice detrayendo los respectivos importes de excedente de la gestión cooperativa con personas asociadas es decir a medida que vayamos generando excedentes de la gestión cooperativa podremos ir recomponiendo el ajuste de capital del ejercicio el irrepartible y la reserva legal ahora como dice la 996 en el caso de que se tenga que recomponer el ajuste de capital y también este incrementará el ajuste de capital irrepartible deberíamos estar ahí si no se había tomado la decisión en su momento y quedaba un saldo de ajuste de capital pasa a ser irrepartible ahora a tener en cuenta en caso de optar la aplicación ¿por qué? porque el artículo 4 lo que habla es que en caso de optar y aplicarla la cooperativa tiene que enviar a la dirección nacional de cumplimiento y fiscalización del INAES 30 días de anticipación a la realización de su asamblea ordinaria una nota con información circunstanciada sobre las bases objetivas y numéricas utilizadas para determinar el resultado negativo de las operaciones ajenas a la gestión cooperativa y además en el inciso B dice que dicha información circunstanciada debe ser incluida como nota a los estados contables del ejercicio ¿qué sucede con esto? bueno esto viene a romper un poco y tampoco se logró unificarlo con la gente del INAES que en caso de tal acá el que está balanceando entre el tiempo y el balance es el auditor porque se le cortan 15 días los plazos normales de trabajo recuerden ustedes que la documentación preasamblaria son 15 días y acá ya estaríamos hablando de que tendríamos que tener cerrado un número de el resultado ajeno a la gestión con 30 días de anticipación a la asamblea así que acá hay una especie de incongruencia porque uno quizás no tendría el balance definitivo pero ya debería saber cuál es el resultado ajeno y la vigencia te lo da el artículo 5 que será para la opción para los ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 2022 intrusive es decir que ya estaríamos con la posibilidad de que los que están cerrando ahora el 30 de abril digamos por los cuatro meses posteriores al 31 de diciembre ya tendrían la asamblea en abril hubiesen podido aplicarla 30 días antes seguramente con alguna alguna nota una sugerencia también se lo podrían haber tomado en el INAES no conozco casos pero bueno son los para los que cerraron a partir del 31 de diciembre del 2022 un tema a colación quizás este cambio hará que en algún momento se deba modificar el tema de la RT51 el punto 5.6 que habla de la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores hasta que solo quedará circunscripta la recomposición de la reserva del artículo 42 en caso de que haya sido utilizada por absorción de quebrantos originados en operaciones de la gestión con asociados o no asociados para eliminarse el tema de la reserva especial por el tema de la general de la gestión y no necesito recomponerlo lo absorbo y no lo recompongo queda un poco cruzado el tema del 5.6 de la RT51 y un poco para para concluirles esta mini presentación es las conclusiones como resolución aclaratoria viene a resolver cuestiones que la ley de cooperativas no perdó en su momento como decía Dante durante 50 años los usos y costumbres y la profesión y el organismo de contralor dieron su propia versión de cómo se venía trabajando resuelve desde un plano de equidad que no afecta en resultados la gestión cooperativa cuando se producen pérdidas por motivos exógenos es un gran primer paso me parece que por lo positivo es poder empezar a analizar un poquito esto que yo les decía las las distintas formas de cómo se viene tratando a partir de la RT24 y es un avance para que empiece a ordenar y cómo ir compensando las reservas de acuerdo al origen de esos resultados y después quizás a futuro se debería ir pensando en la posibilidad de tener esas tres reservas una por cada origen de los tres tipos de resultados para que las reservas a recomponer sean solo aquellas que sus saldos provengan de resultados de la gestión cooperativa con asociados es decir que solo se afecte o se tenga que recomponer aquellos conceptos que fueron desde su origen por la gestión con asociados de la gestión cooperativa muchas gracias Bueno muy bien muchas gracias se me escucha ¿no? muchas gracias Martín por la presentación no ha habido preguntas finalmente en el chat así que vamos de cabeza a las preguntas que se quieran hacer en forma directa que alguno quiera alguna aclaración nos van a ayudar en las preguntas por supuesto los expositores el contador de la deza y el doctor Cracoña y también nos va a ayudar Gabriel Clemente también es un contador de FECOTEL de la Federación de Cooperativas Telefónicas y es un integrante de la Comisión de Normativa que ha estado trabajando en esto y también la tenemos a Verónica Verónica San Martín del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos contadora que también ha estado en el tema así que si alguno quiere hacer alguna pregunta le pido por favor que levante la manito trataremos de verla porque son muchos y no veo todos mirá levantó la mano Verónica bueno vos tenés que estar de la parte de la respuesta no de las preguntas pero dale Verónica pero aprovecho para consultar ¿puedo? sí por supuesto muy buenas tardes a todos y todas mientras Martín iba claramente explicándonos la resolución se me creaba la duda si hay algún cambio de si opto por una forma y dentro de tres o cuatro años hay otro consejo de administración otro auditor otra auditora y opta por otra forma digo si hay creo que la resolución no dice nada al respecto y ¿qué pasa? no, no la resolución no es clara y estimo que no habrá inconveniente de que haya un cambio porque sigue siendo opcional digamos uno viene con una forma de trabajo que es recomponer todo y en algún momento se toma la decisión de no recomponer más lo importante es que sí sea de el origen del ajeno a la gestión eso sí gracias capaz que me tomo atribuciones de los abogados perdón Dante hay una cuestión puntual legal que me pueda acceder está muy bien respondido Martín porque claramente el artículo primero dice que es opcional y esto se realiza en cada ejercicio se asume en un ejercicio para ese ejercicio y después para el siguiente puede ser otro sí que está muy bien bueno como decía estamos a la espera de preguntas y consultas que se puedan hacer yo acá también soy otro pozo soy licenciado en economía no contador así que estos temas tan detallados a veces se me pierden un poco entiendo entiendo que es una norma compleja porque es un tema de difícil de difícil comprensión y muchas veces de difícil comunicación también al asociado de de qué estamos hablando cuando hablamos de ajenas y y bueno que he intentado esclarecer un poco los animo a que hagan alguna pregunta aun cuando se sientan que no han comprendido del todo este dado que precisamente somos muchos los que no lo comprendemos del todo así que nadie nadie tenga nadie nadie se asuste preguntar algo pensando que todos estamos entendiendo porque la verdad que es un tema complejo ahí veo alguna alguna pregunta por escrito me pareció parecer sí ahí pregunta Andrea González dice según lo que dice Dante la opción la hacemos en cada ejercicio como para confirmar sí efectivamente en cada ejercicio porque el texto del artículo primero dice claramente cuando en el ejercicio económico de una cooperativa las operaciones etcétera etcétera podrá absorberse etcétera vale decir que es en el ejercicio en cada ejercicio que esta opción debe ser eh realizada en cada ejercicio y que me haya dado pérdida ¿no? yo lo que creo digamos que hay una cuestión eh como para reformular un poco también lo que dijo Dante al comienzo y partiendo de esa premisa de que el excedente del ejercicio repartible se genera por la diferencia del precio y el costo para los contadores a veces nos es difícil terminar de armar esa ecuación este en los balances porque la cooperativa tiene un volumen de acuerdo a cada cooperativa de acuerdo a qué servicio presta adicional al objeto y además estando en el mismo objeto lo toma capaz que como una encasección por ejemplo un caso es una cooperativa de consumo que no solamente vende vende y distribuye bienes de consumo del hogar sino que además aprovecha una caja para dar un servicio adicional que es la cobranza de de los servicios públicos cobra impuestos o hacerle extra cash te da tanta cantidad de plata bueno por esas operaciones uno termina siendo una especie de adicional no está digamos uno a uno con cada asociado pero está en el volumen en el paquete de que es una operatoria propia de la gestión porque le está brindando un servicio al asociado entonces creo que el problema de raíz del contador que tiene la problemática de cómo armar la estructura patrimonial y de qué estamos hablando cuando uno está tratando de armar el activo monetario o los resultados financieros también a veces y decir y y descifrar si realmente el resultado es de la gestión con asociados o no asociados o exágeno a la gestión que es el punto 4-3 del estado que habla de estado de resultados en la RT-51 y ahí yo creo que está un poco la clave porque la la misma resolución le da pie al contador que me pase a a bases objetivas y aclara en cada uno de los tres ítems de los tres resultados que lo hace a modo de ejemplo lo que menciona y sin ser taxativos es decir que un poco le deja la puerta abierta al profesional a que a criterio y consenso con la cooperativa logren armar esa estructura cuando habla de la agenda de la gestión en la RT-51 tomo el ejemplo de las operaciones transitorias los depósitos plazos fijos y los depósitos y cajas de ahorro que se generan a través de esas inversiones lo da como un ejemplo dentro del ajeno en la gestión y la profesión lo ha tomado casi a rajatabla que es todo ajeno en la gestión yo me atrevería un poco a trabajarlo eso porque también el mismo artículo habla de que en aquellos casos que dichas inversiones por ejemplo no puedan vincularse en forma directa en aquellos casos que si se pueden vincular en forma directa con operaciones con asociados deberán atribuirse también a la gestión entonces no es que todo es ajeno y tomo el ejemplo por ejemplo de una cooperativa de consumo vende cuenta corriente toma esa cuenta corriente la transforma con tarjetas de crédito indudablemente ese activo que tiene expuesto a la inflación está generándole un repán negativo en ese activo de una pérdida por inflación de la gestión porque se originan en operaciones de distribución cuando se convierten en efectivo se cobran esa plata termina siendo expuesta en la caja fuerte a una inflación entonces genera también un repán negativo ahora si yo esa plata la deposito en un plazo fijo parecerá ser que automáticamente se convierte ajeno a la gestión y en realidad es un producto de un proceso digamos que va de cooperativa en marcha y quizás forma parte del capital de trabajo de esa cooperativa entonces quizás esos resultados deberían ser considerados tanto los financieros como el RECPAN también de la gestión cooperativa yo no me atrevería a decir que todo es ajeno a la gestión tan lineal como uno escucha no sé si soy claro con el ejemplo como una misma operación se me va transformando en el activo y de buenas a primeras deja de ser de la gestión para convertirse en no gestión y por ende también su estructura patrimonial cambia en la manera que uno los pone ante la inflación me parece que lo que acaba de aclarar el contador de la dehesa es particularmente importante con este tema y en general con la contabilidad de la cooperativa porque cada caso debe ser analizado a propósito de sus propias características y naturaleza una excesiva generalización puede padecer de rigidez que la haga en definitiva inequitativa e injusta tomemos el caso extremo de una cooperativa de seguros que tiene inversiones permanentes de gran cantidad de recursos eso es parte eso es parte de la gestión porque es de la naturaleza de la actividad aseguradora que las primas que se cobran y que inmediatamente no se destinan a pagar los siniestros sean invertidas de manera tal de mantener hasta donde se pueda su valor y ser oportunamente utilizados dichos recursos para cumplir los compromisos asumidos de manera tal que ahí está claro que hay una inversión con su resultado positivo o negativo que es propia de la gestión del objeto social y lo mismo esto es un caso obviamente extremo porque es de una operatoria determinada con su naturaleza propia pero en otros casos como el que planteaba Martín a veces puede plantear la duda y hay que analizarlo a ver si realmente estamos frente a una operación que es consecuencia por así decir del objeto social y que por lo tanto integra su realización o es ajena el tratamiento será diverso pero no establecer una norma rígida de carácter general porque puede no adecuarse a los casos de las distintas cooperativas de que se trate creo que efectivamente hay que hacer una adecuada ponderación para poder resolver su problema Muy bien muchas gracias bueno ahí preguntan cómo conectarse con los profesionales para en caso de duda nosotros como cooperar como comisión normativa de cooperar por supuesto todas aquellas dudas que nos lleguen trataremos analizarlas en el marco de la comisión por supuesto donde están representadas las federaciones de cooperativas después la relación personal con cada uno de los profesionales depende de cada profesional y por supuesto queda abierta la posibilidad lo que sí quedamos a disposición de los mails de los mails de la confederación o los efectos que lo hagan llegar y nosotros intentaremos responder desde nuestras organizaciones a cada una de las preguntas y por supuesto toda duda en este proceso de una nueva resolución está buena no solamente para responder una duda en todo caso beneficiar a la cooperativa que estaba teniendo la duda sino que enriquece la reflexión y la construcción de consensos entre nosotros así que no tengan no tengan empacho no tengan dudas en plantearlas hago ahora aprovecho me parece que no hay otra no hay otra pregunta no sé si hay alguna pregunta sino una una yo asumo una una reflexión digamos bueno acá preguntan si van a enviar la grabación sí a los mails de las personas que están encriptas una vez que tengamos la grabación puesta en la en la web en la youtube de cooperar le vamos a hacer llegar al link para que estén avisados les decía hay una serie una serie de temas que que son decisiones políticas también no digamos no solamente no solamente contables nosotros estuvimos la otra vez conversando en oportunidad de que saliera todo el tema de la cuando estábamos discutiendo la rt51 todo el tema de la capitalización del ajuste de capital recuerden que ahora cuando llegamos a la asamblea no solamente tenemos que decidir sobre la distribución de los excedentes sino también sobre qué hacemos con el ajuste de capital si lo mandamos o no lo mandamos a reserva digamos que es una decisión de política institucional digamos yo creo que en este caso también hay una decisión de política institucional ¿no? si si de alguna manera este priorizamos el tema de la conformación de las reservas o la de alguna manera de proteger los excedentes que son de los asociados digamos que deberían ser capitalizadas esta de todas maneras es una decisión y acá casi como nivel de pregunta llega previamente a la asamblea porque la estamos resolviendo en el momento de la confección del balance y ha sido como parte de una decisión consensuada previamente entiendo yo entre el consejo de administración y el auditor y que en todo caso si la asamblea quiera revisar eso bueno tendría que expresamente rechazarlo digamos en caso que no hubiera consenso sobre algo que ya fue previamente consensuado entre el auditor y el consejo ¿no? entiendo que esto es así no sé Martín Dante digamos el auditor lo que puede hacer es dar su opinión pero la decisión y la que eleva la propuesta es el consejo de administración a la asamblea así como también el tema del proyecto de distribución de excedentes y también el tema del ajuste de capital convertirlo o no capitalizarlo o no a través del ajuste de capital irrepartible esos forman parte de los puntos de digamos del proyecto de distribución de excedentes y otros llamémosle es decir que acá el consejo de administración debería tomar la decisión una vez conocido y ya debería estar auditado digamos el número del resultado ajeno a la gestión de cómo se compone porque es el que tiene que enviar la nota es el consejo de administración o alguna autoridad aclarando al INAES los motivos de cómo se compone ese resultado negativo del ajeno a la gestión que después la asamblea podrá validar o no como todos los demás puntos del orden del día pero la auditor ahí lo que hace es el trabajo de campo de decir cuánto es y garantizar el resultado ajeno a la gestión y que no se lo modifiquen en esos 15 días que queda después como documentación final de envío al INAES de la documentación preasamblea yo creo que en alguna forma lo que se está acordando es el trabajo del auditor por eso dice ser interesante unificarlo porque aparte el resultado termina siendo con el último ajuste y ahí se termina sabiendo cuánto es el resultado de la gestión y de la no gestión pero bueno quedó así si me permitís Carlos yo creo que efectivamente como dice el control de la dehesa hay una responsabilidad primaria e intransferible de parte del consejo de tomar la resolución y luego someterla a la asamblea es esta la que la última palabra al respecto votando su aprobación o su desaprobación pero en el proceso previo antes de que el consejo tome la resolución hay una labor de inestimable importancia que realiza el auditor en primer lugar una labor técnica la labor técnica que como bien decía Martín consiste en definir con exactitud y precisión los conceptos que constituyen los números de resultados tanto de operaciones con asociados como con asociados y ajenas a la gestión ordinaria eso es intransferiblemente técnico que tiene que controlar supervisar el auditor pero hay también en el auditor cargarle más funciones una labor de asesoramiento de consejo de orientación que nosotros sabemos que se cumple y a veces se cumple de una manera muy valiosa en las cooperativas donde el auditor no se limita a redactar su informe y firmarlo con la salvedad del caso sino que hay una interacción donde el auditor es una suerte de consultor del consejo y donde el auditor puede brindar su opinión sin que esto implique que el auditor decida o que comprometa a él la decisión pero no hay duda que el auditor gravita con su consejo con su asesoramiento con su opinión en las decisiones del consejo por eso es tan importante la ponderación que tenga el profesional auditor no puede hacer un trabajo estrictamente limitado de frío a confeccionar su informe y cumplir entonces las formalidades de ley la auditor en la cooperativa es algo más así fue pensado cuando se redactó el artículo 81 a la ley de cooperativa porque este artículo 81 está basado en la experiencia que ya existía en aquel momento hace tiempo acerca de la auditoría de cooperativa y se valoraba esta función del auditor y por eso se consideró que debía estar obligatoriamente contemplada en la ley ustedes saben que es la única forma jurídica legalmente organizada en el país que tiene la obligatoriedad de la auditoría esto le ha abierto un campo importantísimo a la labor profesional de los contadores pero también le ha dado al movimiento cooperativo una herramienta de indudable valor para garantizar no solo la transparencia sino una supervisión hasta diría de la gestión de la cooperativa a través del auditor que cumple una labor que va me atrevería a decir un poco más allá de las exigencias legales que su competencia le impone esto creo que es importante que responsablemente los auditores lo tengan en cuenta porque están siendo considerados en las cooperativas con un plus que no es considerado en otro tipo de sociedad donde se cumple una exigencia que le plantea el banco el prestamista o la entidad con la que va a contratar aquí independientemente de todo eso el contador está en la cooperativa con con la realización de una acción que contribuye al mejor funcionamiento de la cooperativa no solamente auditar las cuentas por eso es tan relevante su competencia y su desempeño creo que esto también es digno de tenerse en cuenta cuando se habla de estos temas un poquito más aclarando el tema el artículo que hace mención y separa de la nota circunstanciada el inciso habla de los 30 días y que tiene que ser enviada al INAE pero no habla de que tenga que tampoco ser certificada por el profesional si el punto B de alguna manera de manera indirecta hace y toma intervención el auditor porque como tiene que ir en notas a los estados contables también además de enviarse al INAE el contador en su informe termina haciendo mención a los a los estados contables y anexos y notas entonces al estar en la nota de manera implícita va 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 firmándolo en su informe esto es un poco lo que también pasó en el cambio que hubo de criterio con la nota del de la de la contribución de las cooperativas que antes se ponían los informes de auditoría cómo se componían los pagos y todo lo demás y el INAE dijo no que vayan notas a los estados contables y el contador de alguna manera lo está certificando producto de que está certificando también las notas entonces esto viene un poco también a a hacer ese trabajo bueno muy bien muchas gracias a los expositores a los profesionales de las federaciones que de alguna manera nos han compartido su tiempo y su y su experiencia para analizar esto yo no veo preguntas así que ya hemos cumplido con una hora de reunión para este tema entendemos para este momento introductorio ha sido suficiente así que bueno nuevamente muchas gracias muchas gracias por la participación de todos los que están aquí y seguramente nos volveremos a poner en contacto en próximas reuniones estamos trabajando en muchos proyectos nuevos de resolución que en estos días van a estar siendo aprobados con respecto a capital proporcional con respecto a operaciones con terceros con respecto a las reuniones del consejo de administración y estamos trabajando también en forma fuerte para ver si logramos este año un digesto que ordene toda la normativa de cooperar así que hay mucho trabajo los convoco a todos los profesionales vinculados a las distintas federaciones de cooperativa de cooperar a sumarse a la comisión de normativa porque el trabajo es mucho y a veces faltan manos y faltan cabezas así que bueno muchas gracias y nos vemos en la próxima reunión a la próxima reunión